Bueno, creo que me siento más deconstruida ahora que has compartido este artículo de Demachosa. Hombre, hombre, muchas gracias por tus bits Alejandro y bueno vamos a ver el siguiente tema que os traía para hoy, ¿vale? Bloguear, bueno, es que me querían mostrar notificaciones, ya sabéis que ahora os metéis en las páginas y todas te quieren enseñar notificaciones, ¿sabes? Yo solamente tengo las notificaciones puestas de tomatazos para ir viendo a tiempo real qué es lo que va pasando, ¿vale? Bueno, ¿qué os diría? O sea, perdón, ¿qué me diríais que os diría? ¿Qué me diríais si os dijera que el mundo del arte, que siempre puede haber algo peor dentro del mundo del arte, ¿vale? ¿Qué me diríais si os dijera que el mundo del arte ha conseguido vender la nada? Por dinero. Venderla por dinero, o sea... ¿No lloraste con el episodio gracias de Hora de Aventuras? Mucho, mucho. Yo lloro, yo lloro con todo. Yo lloro con todo. O sea, sí, claro, claro que sí. No me acuerdo exactamente de qué iba, pero bueno, porque es que, a ver, yo tengo una memoria muy, muy corta, ¿vale? Bueno, venden una escultura invisible valorada en 15.000 euros. Porque no era suficiente con venderte un plátano pegado a la pared con cinta americana. No. No era suficiente con venderte un vaso medio lleno. No. Ahora, os lo voy a enseñar. Bueno, en realidad no os lo puedo enseñar porque es invisible, ¿vale? O sea, yo quiero enseñaroslo, pero no hay nada. Bueno, vamos a ponerlo por aquí más grande para que lo veamos bien. A ver, bien, aquí está. Venden una escultura invisible valorada en 15.000 euros. Por lo menos no son 30.000. Por lo menos no son, yo qué sé, 60.000. El arte explicado por Muchachada Nui. El arte es un mundo de, ¿cómo era? ¿Cómo decías? De maleantes y de tal, de Muchachada Nui, por el gañán, ¿no? Por Marcial. Sí, cuando se podía hacer buena comedia en televisión española. ¿Qué tiempo? Sabéis que yo tengo los DVDs de Muchachada Nui. Y tengo descargado, tengo descargado porque no lo puedo encontrar en DVD, toda la hora chanante también lo tengo descargado. Y tengo los DVDs de Museo Coconut también. O sea, yo soy súper fan de esa mierda. Soy súper fan. Bueno, el caso. El caso. Venden una escultura invisible valorada en 15.000 euros, ¿no? El artista italiano, italiano tenía que ser. Y lo digo, no lo digo con desprecio hacia los italianos. Si no lo digo, porque los italianos siempre son muy de hacer estas cosas, ¿vale? De hacer obras, pues eso, la mierda de artista de Manzoni, pues eso es italiano también, ¿vale? Son siempre muy de hacer estas cosas. Y os digo que en mi facultad también se dio el caso de que unos italianos que estaban de Erasmus, su performance, hicieron una performance. ¿Qué sabéis cuál fue la performance que hicieron estos italianos? Meter todas las obras de todos sus compañeros, es decir, mías y de mucha, de toda la gente de la facultad, meterlas en un contenedor y pegarles fuego. Pero esa estatua podría estar en cualquier parte. Podría haberse perdido por el camino. Bueno, exactamente, podría ser así o podría ser gigante. Podría ser azul o podría ser amarilla. No lo sabemos porque nos la tenemos que imaginar con nuestro corazón. Bueno, la performance de estos italianos que estaban de Erasmus en mi facultad fue coger todas nuestras obras de arte, todo lo que habíamos hecho. Yo hice un paisaje de Toledo en formato píxeles, o sea, como con cuadrados, con teselas, ¿vale? Hice un paisaje de Toledo que me costó hacerle un huevo, ¿vale? En un lienzo gigantesco. Y la performance de estos italianos fue coger todas nuestras obras de todos sus compañeros de la facultad, meterlas en un contenedor y pegarles fuego. Esa fue la obra de una performance que hicieron unos italianos en mi facultad. Robar el trabajo de todos sus compañeros y pegarles fuego. Es que, es que vamos, ¿qué transgresores somos, eh? Somos ahí rompiendo, rompiendo el sistema, tío. Rompiendo el sistema. No les metisteis fuego a los italianos, no, pero hubo gente que les pegó. Merecido, no me dio ninguna pena. Yo empujé al profesor que les permitió hacerlo. Yo le empujé al profesor. A ellos no, al profesor. Bueno, me abrieron un expediente. A mí. A mí, que me robaron un cuadro. Que estuve tres meses pintando. Me abrieron un expediente, ¿vale? A mí. Pero bueno, en fin, lo entiendo porque fui bastante agresiva. Poco hiciste. Sí, le metí un empujón. Le metí un empujón, ni siquiera le empujé directamente, sino que le tiré una cosa. Le tiré un aparato que había, un proyector que había entre él y yo. Empujé el proyector y se lo tiré encima. ¿Sabes? Al profesor. ¿Por qué? Porque él lo había permitido y él les había asesorado para hacerlo. ¿Sabes? Pues, en fin. Bueno, el artista plástico italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible denominada Lo sono, yo soy. No, perdón. Yo sono, yo soy. ¿Vale? Así se llama la escultura etérea formada de nada. Valorada en 15.000 euros. Poco más de 18.000 dólares. El precio final de esta obra única fue 2.5 veces superior al inicial. O sea, que inicialmente valía unos 7.000 euros, más o menos. Pero qué hijos de la gran Peutia con lo bonito que es Toledo y más desde el cariño de... Ser la ciudad que te vio nacer. Sí, Alejandro. Sí. Y no solamente eso, cogieron esculturas de barro, de gente, cogieron trabajos de mosaico, cogieron un montón de cosas súper chulas que había hecho la gente, que no os hacéis una idea, bustos que habían hecho hiperrealistas, un montón de cosas, tío, de la gente. Cogieron cuadros que tenían, cuadros que no solamente era el cuadro, sino que era el marco también, ¿sabes? Marcos carísimo, que había comprado a la gente fotografías, impresas, que imprimir unas fotografías carísimas, una fotografía grande, te puede costar la impresión, depende en qué material imprimas, te puede costar hasta 1.000 pavos, ¿sabes? O sea, una fotografía bien impresa de tamaño, yo que sé, 3 por 4 metros. Yo esa obra la compré también, con dinero invisible, por supuesto. ¿Me la habrán robado? Exactamente, esta obra es una obra que hay que comprarla con dinero del monopoli, en todo caso. En todo caso, con dinero invisible, me parece fenomenal, me parece fenomenal. En fin, la escultura existe, aunque no se ve. Y ha sido creada a partir de la energía, la fuerza y los pensamientos, explica Garau. La obra es de 1953, lo dice él, ¿vale? Que es una obra de 1953 y mide 1.5 por 1.5 metros, ¿vale? Estos son las descripciones técnicas de la obra, ¿vale? Que mide 1.5 por 1.5 metros, ¿vale? La casa de subastas, indica la casa de subastas milanesa Art Rite. Bueno, aquí vemos al artista con la obra. Es una obra maravillosa, la vemos por detrás de él. Tiene forma así de huevo, tiene forma de su huevo derecho, ¿vale? De su huevo derecho. Por no decir que tiene forma de dos huevos, los dos huevos de él, diciendo que existe y que es de 1.50 por 1.50. Yo lo veo claro, yo lo veo claro. Ha hecho una escultura de sus cojones morenos. Ahí está, ahí está. Este es el artista, esta es la mente creativa, que ha dicho, no, 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 yo voy a hacer una escultura invisible, pero se paga con dinero real, ¿eh? A mí dinero invisible no, dinero del Monopoly no, ¿vale? Me la pagáis con dinero real, ¿vale? Bueno, el comprador, porque esto tiene un comprador, ¿vale? Esto lo han comprado. Esto hay gente que lo ha comprado. Claro, Alejandro, dice, es que se me está poniendo un mal cuerpo con lo que has contado a esos italianos que os quemaron todas las obras para hacer una mierda de performance. Les llega a pasar algo así a mi hermana, que estudió también Bellas Artes, con su primer mosaico y le da una embolia y me quedo sin hermana. ¿Dónde están esos italianos que les hago una performance con sus pertenencias? Qué buena forma de lavar dinero el que se lo compro. Es que el mercado del arte es así, ¿eh? Muchísimas gracias a Valdoservera por tu suscripción. Te mando un besazo enorme. Muchísimas gracias. Ya te digo, ¿eh? Ya te digo. Para lavar dinero. Lo que dice Alejandro TM, se suponía que era una performance. Nosotros íbamos a hacer una exposición toda la universidad, en la universidad. Muchas gracias por el host a Danzakuma. Un besazo enorme. 15 por 15. Encima cutre. Una obra invisible para hacer un puto cubo. Un hexaedro. Un poco de ambición, coño. Claro, por lo menos que hubiera dicho esto de aquí. Te voy a mostrar un... Yo qué sé, un... ¿Cómo se llama esto? Un Google, por ejemplo. De esto que va dentro de un cubo. Hoy es un cubo cuadridimensional de cuatro dimensiones y no sé qué. Algo así. Pero bueno, es que ni eso, ¿sabes? O sea, es un puto cubo normal y corriente. En fin. En fin. El caso es que nosotros, en esa exposición, íbamos a hacer una exposición toda la gente de la facultad y estaban invitados nuestros padres, nuestros amigos, a ver nuestros cuadros y nuestras obras. Cuando llegamos allí, lo que hicieron fue ponernos una proyección de cómo habían cogido estos italianos junto con el profesor este y habían quemado todas nuestras obras, ¿vale? Esa fue la exposición que hicimos, a la que invitamos a todos nuestros amigos y a todos nuestros familiares. Así fue, ¿vale? Imaginaos la cara de mis padres. Imaginaos la cara de mis amigos. Cuando vieron que mi cuadro lo cogían porque se veía cogiendo los cuadros y metiéndolos todos en un contenedor. ¿Sabes? Imagínate. Para ellos decir que el arte era una mierda. Para que su mensaje fuera... El arte tradicional es una mierda y lo que mola es la performance y somos súper, súper transgresores, ¿sabes? Eso es Bellas Artes. Eso fue Bellas Artes. Que yo no sé en qué momento, en qué momento le pareció buena idea al profesor darles consentimiento y hacerle gracia lo que nos hizo. En fin. Bueno. El comprador de Yosono recibió como prueba de su adquisición un certificado de propiedad. Un certificado de propiedad que vale 15.000 euros porque no le han dado nada. ¿Vale? Bueno. La escultura es absolutamente invisible, por lo que no se puede reproducir en internet ni copiarla. No se puede reproducir en internet ni se puede copiar la obra, ¿eh? Ojo. Señalan los medios locales. Además, en la propia descripción del lote se destaca que las obras no materiales de Garau no afectan el medio ambiente. Son resilientes, ecosostenibles, con perspectiva de género, con feministas, ¿vale? Son antirracistas, son veganas y son transversales. A los italianos que os hicieron eso yo les arrancaba la cabeza no me conformaría con menos. Exactamente, Gipsy. Exactamente. Despegaron. Hubo gente que les pegó y se les quitaron las tonterías de hacer nada, ¿vale? Y bueno, yo ya te digo, yo le tiré, o sea, yo cogí, estaba rabiosísima y mi intención no era darle al profesor, pero el profesor estaba delante. Yo tiré el proyector. O sea, lo que nos habían puesto, yo estaba justo detrás del proyector donde se estaba proyectando eso. Yo cogí el proyector, lo tiré y vaya, le di al profesor. De verdad que fue sin querer, pero bueno, tampoco me da pena, ¿vale? Luego me pusieron un expediente para haber roto el proyector y por pegarle al profesor, que me da igual, ¿sabes? Le dije yo a la decana, le dije... Tiene pinta de ser el típico profesor mediocre que envidia a sus alumnos porque lo superan. Tal cual. ¿Y a ese tío no lo echaron de la universidad? Estaban de Erasmus, estaban de Erasmus y era una performance, es arte, es arte, todo está permitido. Desde que el postmodernismo es postmodernismo, por eso a mí estas cosas que ya han llegado a todas las esferas de la vida, ¿vale? Esto lo llevo viendo yo en el terreno del arte muchísimo tiempo, desde que me metí en la carrera. En el arte todo vale, todo vale, desde hace muchísimos años y no ahora, porque mi hermano también estudió Bellas Artes en los 90 y ya era así, el todo vale, ¿sabes? Ya era así en los 90, cualquier cosa vale. No hace falta que tengas... Muchas gracias por el host a Maxi Kun, muchísimas gracias, ¿vale? El todo vale, o sea, el postmodernismo es eso, cualquier cosa vale, ¿vale? Incluido hacer una escultura que no es una escultura, que no es nada y venderla o pegar un plátano en la pared o pegarle fuego a las obras de tus compañeros de clase, todo vale, todo vale, ¿vale? Entonces, eso es el postmodernismo y esto ha llegado ahora y a ustedes les sorprende y están todas partes, todo vale, están todas partes en el cine, están los cómics, están los videojuegos, están todos lados, ¿vale? Pero esto ya lleva muchísimos años en Bellas Artes. Por eso, eso a lo mejor a mí, una de las cosas por las que yo nunca he sido feminista es por esto. O sea, yo el feminismo ya me lo conocía de sus inicios cuando yo estaba en la universidad y venían las locas feministas a intentar captar chicas para su movimiento y era pues una tontada más de Bellas Artes, pues como a la performance o como cualquier gilipollez de Bellas Artes, ¿sabes? Entonces, yo como siempre lo tuve como una tontada, pues nunca me afectó, por eso nunca he sido feminista, ¿entendéis? Entonces, bueno, bueno, vale, además en la propia descripción del lote se destaca que las obras no materiales de Garau no afectan al medioambiente, fenomenal. Dice, el resultado de la venta pública... Ah, pero pegar una paliza a los italianos y al profesor no cuenta como performance. Eso no, eso es violencia. Eso es violencia. ¿Dónde quedó él? Tiene suerte que está el profe, porque si no, nos vemos a las cinco fuera. No, 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 aquí no, aquí no, aquí eso no, no. Aquí eso no, gracias, Gipsy. Un besazo enorme y otro para apodo, ¿eh? Lo de, no, claro, pegar una paliza a los italianos. Yo creo que no les hicieron nada, igual que a mí, que me abrieron un expediente y no sirvió para absolutamente nada, porque yo, lo que os estaba diciendo cuando me mandaron, eso fue un sábado. Pues el lunes me llamaron al despacho por haber roto el proyector y haberse lo tirado al profesor. Estaba con el profesor, con la decana, y yo le dije a la decana, ya, y todo el trabajo que yo he hecho, el trabajo que han hecho mis compañeros y todo eso, ¿quién me lo devuelve? Yo no te voy a pagar un duro el proyector, que lo sepas, que yo no lo voy a pagar. O sea, me pagáis a mí todo lo que me ha costado hacer el cuadro y entonces os pago el proyector. Os lo damos por zanjado, ¿sabes? Entonces, quedamos en paz, ¿vale? Quedamos en paz. Yo te he roto el proyector a la facultad y vosotros me devolvéis todas las horas de trabajo que yo he metido en ese cuadro y se las devolvéis a mis compañeros también, ¿vale? Así que a mí no me vas a cobrar nada ni nada. Me abrieron un expediente y luego cuando, nada más, la decana, yo me llevaba súper bien con ella y era buenísima persona. Y cuando me fui a cambiar de universidad, porque eso fue en tercero de carrera y yo en cuarto me fui a la Universidad de Madrid, a la Complutense, ya no tenía el expediente. O sea, que yo creo que me lo abrió para que lo viera el profesor, cómo me abría el expediente, ¿sabes? Y me lo cerró con las mismas, la tía, porque yo le caía bien, la verdad. Entonces, creo que tuve suerte. Luego, ya te digo que cuando me fui a cambiar yo no tenía, vamos, no tenía absolutamente nada en el currículum mío de la universidad. Estaba limpio como, vamos, como lavado con Ariel. Así que, fenomenal. No, al final yo decía, ya verás que no me van a admitir en la Universidad de Madrid por haber hecho la tontada esa. Y al final, sí, al final no tenía ni expediente ni nada. Pero bueno, abrírmelo me lo abrieron, ¿vale? Bueno, el resultado de la venta pública demuestra que el vacío no es otra cosa que un espacio repleto de energía. Es que el vacío es un espacio repleto de energía y por eso te cobro 15.000 euros. Porque te digo una frase de 0.60 y te cobro 15.000 euros, ¿vale? Aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, tienen que meter siempre frases que han dicho filósofos para poder dar un poco de contenido a las tonterías que hacen, ¿sabes? Esto es así siempre. Esto en un texto de artista, siempre vas a ver un texto de artista de una puta mierda. O sea, tú ves un cuadro que es blanco con un punto negro en el centro, ¿vale? Y ahí te empiezan a sacar que si Schopenhauer, que si fulanito, que si adorno, que si no sé quién, que si Walter Benjamin y que todas estas mierdas te lo sacan y tú te quedas como... Es un punto en el centro de un cuadro en blanco. ¿Qué mierda quieres vender? Que si adorno y que si Walter Benjamin, por favor. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Aquí te sacan el principio de incertidumbre de Heisenberg para que tú digas... Oh, vaya, he comprado una cosa que tiene el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla! ¿Vale? El completo vacío. La nada tiene peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa la nada? Frase de 0-6-0. Entendí la referencia de Ojete Calor. 0-60 a un euro no valen más que eso, las frases. Son frases de 0-60, Elisa. Es así, referencia a Ojete Calor. Ir a mirar todos los temas de Ojete Calor, por favor. Y hay una canción que se llama 0-60, ¿vale? Pues eso es lo que vale esto, 0-60 a un euro. No vale más, no vale más, ¿vale? Todas estas frases que dicen, frases de 0-60. Entonces, bueno, dice... Enfatiza Garau citado por el portal italy24news.com. En fin, gente. Una obra de mierda. Una obra de mierda que no es nada. Aquí tenemos al artista, ¿vale? El artista de la escultura de un metro y medio por un metro y medio de 1954. La hizo en 1954. Seguramente este señor, no sé si habría nacido en 1954. A lo mejor sí, quién sabe. Pero seguramente este señor no había nacido ahí. Pero él te dice que la obra es de 1954. Te podría ya dar más datos. Por ejemplo, está hecha de mármol. Está hecha de, yo qué sé, ¿no? Todo invisible, por supuesto. Mármol invisible, altura invisible, peso invisible. Aquí estaban diciendo que la nada tiene un peso. Y yo le quería preguntar a este señor. Sí, ¿y cuánto pesa? ¿Cuánto pesa la nada? Porque si mide 1,50 por 1,50 la nada de su escultura, pues yo qué sé, lo mismo pesa un kilo. O lo mismo pesa 100 kilos. No lo sé. ¿Cuánto pesa la nada, señor? Por favor, yo quiero una ficha técnica de esta escultura, ¿vale? ¿Tiene una ficha técnica de esta escultura? Va a saber, va a saber de qué está hecha. Es invisible. Como el traje del emperador, Fury. Como el traje del emperador. Es que es el traje del emperador esta mierda. Y no, más allá de eso. Yo pienso, yo pienso, porque con todo el tema del, bueno, del mercadeo de arte, de todas estas cosas, la inmensa mayoría de la gente que compra estas mierdas, ya sea el plátano pegado en la pared, el vaso medio lleno, medio vacío, todo este amparte, ¿vale? Toda la gente que se gasta este dinero en el amparte, porque esto es amparte, en realidad, es lo que decía antes. Yo pegaría a todo el que dice frases de 060 como en un marco incomparable para darle. Importancia excesiva a algo. O el rey es campechano. Esa es mi frase de 060 preferida. El rey es campechano. O luego cuando dicen, las rubias son tontas. No, espérate, sí, que decían, las rubias son tontas. Un momento, eso no es 060. Esa es buenísima. Bueno, el caso, sí, 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 060. El caso, gente, que yo lo que pienso es lo que dijo antes, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Gipsy o no me acuerdo quién fue, que decía que esto está para blanquear dinero. Ya está, es así. O sea, estas son cosas que compran los ricos para poder justificar un gasto que es ridículo y ya está. Está hecha de energía. Seguramente aprovechó cuando la gente se despierta que suele alzar los brazos para bostezar para robarnos nuestra energía Genki XD. Muchas gracias, Gipsy. Probablemente, probablemente, claro que sí, probablemente. Es muy fuerte todo, tío. Es muy fuerte todo. Es que todo está tan decadente en todos lados. Pero de todas maneras, yo sigo diciendo, y esto es algo que ya he dicho bastantes veces, que si el futuro, el futuro de la humanidad acaba por ser el futuro del sentido común en algún momento de la humanidad, se vuelve a la senda del sentido común, ¿vale? Cuando en el futuro se estudie Historia del Arte y estudie en esta época, todo esto, todas estas mierdas que vemos de las galerías, de todo esto, no se estudiarán. Directamente dirán, bueno, el arte en aquel momento, en aquel periodo, el arte postmodernista no tenía ninguna sustancia, no tenía ningún valor y simplemente servía para blanquear dinero, servía para especular, para especulación, para especular con dinero, como el que compra cualquier tipo de inversión, pues lo mismo como para invertir, ¿vale? No tenía ningún valor, no era nada, no hablaba absolutamente de nada. Y en el futuro, la historia del arte que se estudiará será la ilustración, la animación, los videojuegos y el cine de esta época, ¿vale? Es lo que yo pienso. Vale, sí. Nos tenemos que ir yendo ya, gente. Ya he terminado. Bueno, sí es que me tengo que ir porque pensaba que era una hora menos, pero no, me tengo que ir ya, ya de ya. Así que voy a ir cortando, perdonarme, que corte así abruptamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.